Vamos a ver algunos minutos de lo que falta en este segundo tiempo del alargue entre Abelardo Contreras y el Cívico de Taperes Frey, está calmado en los primeros que hubieran que ir al alargue Está ganando 4-0 el equipo de Cívico a Abelardo Contreras ¡Dale Lian! ¡Bien Lian! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien! ¡Chino! ¡Chino! ¡Bien! 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 ¡Tácalo Felipe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la vuelta! ¡Quiero, quiero! ¡Vamos, quiero! ¡Aquí va, quiero! ¡Aquí va, quiero! ¡Aquí va! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale Felipe! ¡Dale Felipe! ¡Dale Felipe! ¡Hácenselo! ¡Hácenselo! ¡Vale Bolivia! ¡Vale Bolivia! ¡Vacimos! 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 Lo tuvo ahí una an assistívica para aumentar para el equipo del Cívico de Teruel Antelago y La Roca en Plena. ¡Arriba! 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 ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Avanse! 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 ¡Avanco de nuevo! ¡Venís que alzame! ¡Valá, alzame! ¡Valá, alzame! ¡Felipe! 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 en Valparaíso. ¡Bienvenido, campeón, el siglo, la derecha derecha!